¿Qué tal queridos? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy sábado 14 de marzo nos encontramos en las puertas de ingreso a Expo Agro 2020, aquí en el Autódromo de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Hemos venido hasta aquí con nuestro equipo de producción para compartir con todos ustedes de las presentaciones tecnológicas que se han realizado en esta mega muestra. Les recordamos que pueden comunicarse vía WhatsApp con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube para que se suscriban es Campo Directo. Los invitamos a compartir estos 60 minutos con la tecnología agropecuaria a partir de este momento. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presenta dos nuevas diplomaturas en biotecnologías reproductivas y de operarios rurales. Estamos trabajando fuertemente con las sociedades rurales, como siempre con la sociedad rural de Jesús María. Nueva alerta de plagas para Córdoba. Mucha atención a orugas, desfoliadoras y trips. El riesgo que tiene la planta cuando está ya formado el grano es el aumento del peso fundamentalmente y eso se va a haber traducido en quintales por hectárea. Se llevó a cabo en la rural de Jesús María una importante asamblea para definir los próximos pasos luego del paro de comercialización del campo. No creo que estemos en condiciones de que nos vendan espejitos de colores. La compañía UPL junto a Rabbit recorrió campos cordobeses de alto rendimiento. En línea con el propósito de UPL, donde OpenAC es esto de agricultura abierta, nos desafía a nosotros trabajar en esa dirección. El Colegio de Ingenieros Agrónomos apuesta a la formalización de la actividad y a poner en valor al profesional. Porque también el profesional cuando realiza su tarea debe formalizarla la tarea y cuando recomienda un producto fitosanitario debe hacer una receta fitosanitaria que respalde lo que él dice. Porque el día de mañana, ojalá nunca pase, pero pasa algún hecho lamentable cuando no está esa formalización. Queda en el aire y ahí empezamos a ser todos sospechosos. La Facultad de Agronomía de la ONC presentó una bebida vegetal desarrollada en su laboratorio de tecnología de los alimentos. Sale al mercado bajo la marca comercial Pitei. Es rica, es sana, es naturalmente nuestro, como ellos dicen. Vivimos una de las ferias agropecuarias más grandes de nuestro país, Expo Agro 2020. Los adelantos de nuestra labor de punta a punta en esta mega muestra. Estamos en el medio de una gran exposición con cerca de 600 expositores, empresas de todo el país. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en relación con otras instituciones, dictarán dos nuevas diplomaturas en biotecnologías reproductivas y operarios rurales. Estuvimos realizando una entrevista con la secretaria académica de la Facultad de Agronomía. Esto nos decía. Estamos trabajando fuertemente con las sociedades rurales, como siempre con la sociedad rural de Jesús María. En este caso se va a dictar una nueva diplomatura que se llama Tecnologías Reproductivas, apuntada a la inseminación artificial. Es una región que demanda ese tipo de formación de esos técnicos que vayan a resolver los problemas de inseminación artificial a campo. Y tenemos un equipo de docentes muy preparados, con sólida experiencia en cursos de capacitación en esta tecnología reproductiva, que es la Cátedra de Reproducción y Sanidad Animal, donde además están dictando, obviamente, en la carrera de Ingeniería Zootecnista la misma materia. ¿Y esto dónde se va a llevar a cabo físicamente? Se va a llevar a cabo en la sociedad rural, pero además van a hacer muchas prácticas con animales en distintos establecimientos. Es una diplomatura eminentemente práctica, con fundamentos teóricos para que conozcan la tecnología y la puedan manejar correctamente, pero van a hacer prácticas de inseminación. La idea es que ellos ya salgan siendo inseminadores artificiales. Bueno, la Secretaría de Extensión está avanzando con la firma del convenio con la Sociedad Rural de Belville. Esto es un efecto multiplicador. La Sociedad Rural de Jesús María se ha elegido como un polo educativo fuerte y las demás sociedades rurales también empezaron a ver que existe una demanda de formación, de capacitación a nivel intermedio y nos han pedido la diplomatura para operarios rurales que apunta fundamentalmente a profesionalizar a los operarios y a cortar la brecha que existe entre el ingeniero o el veterinario y las tareas que se están llevando a campo. ¿Aquellos interesados cómo pueden tomar contacto? ¿Dónde pueden inscribirse? Todos los interesados, por lo pronto, hasta que se pongan los correos respectivos de la Sociedad Rural o con la Sociedad Rural de Jesús María directamente en el Instituto Superior o con nuestra secretaria, Secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad, cuyo mail es secacad.unc.edu.ar y con la Sociedad Rural de Belville también, contactándose con la Sociedad Rural de Belville o con nuestro mail. Muy bien, amigos, y esta semana tuvimos el orgullo de realizar una entrevista con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, especialista en plagas agrícolas. Él nos alerta sobre la posible incidencia de orugas defoliadoras y trips en la campaña de la cosecha gruesa. A estar prevenidos, estas son sus palabras. La cantidad de agua en los lotes y la capacidad de absorción de los cultivos no está mal. Los cultivos están bastante bien en este momento, en forma general. Hay casos y casos. Pero en forma general, el agua hasta ahora viene siendo bastante suficiente. El tema es que en la última etapa se están pronosticando 10 a 15 días corridos de altas temperaturas. Y esto va a hacer que sea muy importante conservar las hojas del cultivo, sobre todo en soja. Acá hay varios riesgos. Uno es el de las orugas defoliadoras. Y por otro lado, algo que casi nadie ve, que es el tema de los trips. Uno se fija siempre en los trips adultos, los que pican, los que dejan las manchitas blancas en las hojas. Pero las ninfas estacionadas en el tercio medio de la planta son los que van a impedirle a la planta una serie de procesos que van a ser un rápido envejecimiento de las hojas. El rápido envejecimiento de las hojas hace que se caigan 15 a 20 días antes. Si las hojas se caen 15 a 20 días antes, todo eso que es fuente para alimentar los granos en cuanto a peso y tamaño, eso se va a ver reducido. Por lo tanto, hay que cuidar las hojas y hay que cuidar las plantas de infestaciones de trips y revisarlas muy bien. No son los trips adultos grandotes los que saltan, digamos, sino las pequeñas ninfas que están en el tercio medio de la planta en forma amarillita y del otro lado de la hoja. Entonces, a revisar muy bien los cultivos por este tipo de plagas en esta última etapa. El riesgo que tiene la planta cuando está ya formado el grano es el aumento del peso, fundamentalmente. Y eso se va a ver traducido en quintales por hectárea. Y acá hay un riesgo adicional que es el de las chinches. Si bien no están en un número importante, pero sí están distribuidas en toda la región. Y cada picadura de chinche también es de tensión del crecimiento. Por lo tanto, van a influir sobre los rendimientos. Ni pensar cuando estos lotes van a ser destinados a siembra, ya que la picadura de la chinche reduce el poder germinativo de las semillas. Entonces, en esta última etapa, tener en cuenta, sobre todo este año, el tema orugas desfoliadoras para cuidar las hojas, trips para evitar caídas anticipadas, y la última, las chinches, para evitar picaduras de granos y menor rendimiento. Y se realizó este último fin de semana en la Sociedad Rural de Jesús María, una importante asamblea concurrida por productores y entidades de toda la provincia de Córdoba por el tema del aumento de las retenciones. Esto registramos en el Salón Índigo de la Sociedad Rural de Jesús María. Un orgullo que haya habido tantas rurales presentes y además un montón de productores que se sumaron en la asamblea, que me parece que le dieron un marco institucional y de fuerza muy importante. Me parece que es el valor que tiene esta asamblea de la institucionalidad para mostrar la disconformidad del sector, ratificar el paro de comercialización por cuatro días y qué estrategias, qué pasos vamos a seguir en función de lo que le vamos a proponer a la Mesa de Enlace Nacional desde CRA en los próximos días. Me parece que hablar de una Mesa de Enlace Unida fue uno de los pedidos, hablar de que este no es un problema solo del sector agropecuario, sino que es un problema de toda la sociedad, de todos los sectores productivos, de todos los actores económicos, porque en realidad cuando le meten la mano en el bolsillo a alguno de los sectores, en realidad están dejando de mover ese motor de la economía que es precisamente el campo. Y le pedimos a nuestros dirigentes de CRA que mantengan toda la voluntad de mantener la Mesa de Enlace Unida, porque creo que la problemática es común a todos. Cuando hablan de los pequeños productores también tenemos que entender que cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo una segmentación y quedó debiendo un montón de millones de dólares que no recibieron los pequeños productores a los que supuestamente iba destinado. No creo que estemos en condiciones de que nos vendan espejitos de colores. También nosotros de nuestras bases poder llevarnos las inquietudes para hacerse saber a nuestros intendentes, a nuestros gobernantes, a nuestros conciudadanos el problema por el que está atravesando el sector. ¿Qué hay después de esto? Bueno, esperemos más que nada que los gobernantes entiendan la problemática por la que estamos pasando, que entiendan nuestro pesar que estamos a días de encarar una cosecha y nos cambiaron las reglas de juego y que bueno, que de acá en adelante puede ser un punto de inflexión y que lleguemos todos a buenos términos entendiendo, ¿no? Y por sobre todas las cosas, lo mejor para el país, lo mejor para los que nos gobiernan y lo mejor para nuestros productores. Tratar de sacar lo mejor de cada uno. Han sido 20 años donde este impuesto ha demostrado no servir para nada y que bueno, es hora de que nos pongamos, nos sentamos en una mesa de diálogo en serio y podamos sacar adelante este país. Vemos que la historia se repite, los mismos actores, la misma circunstancia, no, no es la misma circunstancia, la circunstancia es mucho peor. En el 2008 había unos valores de cereales, había una libertad cambiaria que hoy no la hay. Tenemos una situación que pareciera que algunos la enfocan en lo económico, un punto más, un porcentaje más, un porcentaje menos. La situación es mucho más grave, hay un desdoblamiento cambiario, hay una intervención ya directamente sobre el capital de trabajo del productor y lo que está en riesgo. Acá no estamos hablando ya de rentabilidad. Tratamos de que la sociedad comprenda y hoy vemos que la comunicación no es tanto desde lo técnico, lo técnico lo hemos explicado de sobremanera ya y la gente común y corriente que no está unida al sector, ligada, no comprende lo técnico. Entonces, creo que nuestra comunicación hoy es conceptual. La gente de bien, honrada, honesta, trabajadora, que lucha por la libertad en este país, somos más, somos mucho más y nos estamos encontrando, somos los que vamos a darle lugar a la libertad. Bueno, aquel productor que está en el interior de la provincia de Córdoba y que no puede, porque todos incluso, no pueden venir todos a una asamblea, por eso están los representantes y quienes nos delegan su confianza. Yo lo que les pido a todos, los que estén por ahí y todavía no se hayan sumado a algún grupo, a algún grupo de comunicación de WhatsApp, de Twitter, que traten de acercarse a la gente que ellos conocen, porque en el interior nos conocemos todos, a la gente que maneja información confiable y que puedan tener de esa manera el asesoramiento de lo que está pasando. La gente del campo es gente genuina, de trabajo, honrada, honesta, trabajadora, digna y decente. No los van a planerear. Creo que hay que retornar al diálogo con el gobierno, a pesar de que ellos lo han dado por cerrado, nosotros tenemos que insistir en algunas propuestas, como son un cronograma de baja de retenciones de todos los productos agropecuarios, porque me parece que esa es una certeza que necesita el productor, no para esta campaña, porque esta campaña va a depender más de lo que suceda con el clima que de lo que sucede con las acciones que tomemos nosotros, porque también eso es una cosa que se llama falta de diálogo, que es que nos cambien la regla de juego en la mitad de una producción. Presentamos a continuación el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario. Soja, 13.850 pesos. Trigo, 12.120 pesos. Maíz, 8.720 pesos. Girasol y sorgo sin cotización. Y el dólar oficial cerró esta semana a 59 pesos con 50 centavos para la compra, 64 pesos con 50 centavos para la venta. La cocina de la rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. La compañía UPL junto a Rabbit recorrió campos cordobeses de alto rendimiento. En línea con el propósito de UPL donde OpenAC es esto de agricultura abierta, nos desafía a nosotros a trabajar en esa dirección. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara repuestos en Sinzacate 03525 402 200 Port Pla para Porteña y Zona concesionario oficial Pla unidades nuevas y usadas Port Pla servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio que vido canabese concesionario oficial de crucianeli y estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico que vido canabese en un cativo y zona ahora también en jesús maría para el norte cordobés 3572 585408 Expo Pueblo la primera actividad en Villa del Rosario para fomentar y consolidar la economía popular que convoca a emprendedores artesanos y trabajadores vas a encontrar stand de expositores leading emprendedor programas de trabajo programas de capacitación bingo y juegos para niños te esperamos el sábado 18 de abril en el parquecito de 15 a 22 horas un día diferente lleno de novedades premios y mucho más a partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de campo directo hoy sábado desde Expo Agro 2020 en el norte de la provincia de Buenos Aires visitamos distintos establecimientos de productores cordobeses esta semana junto al grupo Rabbit y a la empresa UPL una gira tecnológica de alto rendimiento estuvimos con ellos en forma exclusiva este es el informe bueno estamos hoy acompañando a la red Rabbit donde UPL está apoyando esta nueva iniciativa en donde se analizan muchas variables a nivel de lote a nivel de campo en diversas situaciones en la región de Córdoba actualmente se está expandiendo la superficie de influencia de Rabbit y de parte de UPL y de parte de UPL lo que hacemos es utilizar esta información para poder adecuar las soluciones que brinda la compañía para los productores actualmente hay un panorama bastante complejo de lo que es las malezas resistentes dentro de UPL estamos haciendo mucha hincapié en lo que es rotación de modos de acción para disminuir las resistencias en este contexto el porfolio de UPL está compuesto por muchas herramientas las últimas novedades en estos últimos años es Dynamic es Amicarbazone posicionado para lo que es maíz y barbecho intermedio para soja y también el último año se ha lanzado Tripsin Tripsin es una novedad en donde incluye una herbicida para soja que no posee PPO ¿por qué remarco esto? porque actualmente hay más del 70% de la superficie de soja que se utiliza un herbicida PPO entonces si uno hace relación a la presión de selección que se ejerce sobre las malezas en este caso el target de Samarantus es muy probable que esta herramienta tenga una vida útil muy corta entonces es importante rotar los modos de acción e incluso hay que mirar más allá y mirar los sistemas productivos incluyendo otras herramientas como también lo pueden ser lo que es los cultivos de cobertura y las rotaciones entre lo que es maíz y soja que son los cultivos más importantes de la Argentina y la verdad que en la región toda la recorrida estos días vimos distintas situaciones con distintos manejos siempre hablando sobre lotes de maíz y soja y realmente las perspectivas son muy buenas porque hay un nivel de profesionalismo muy importante donde el productor y los técnicos toman decisiones en el día a día para lograr esa productividad así que la verdad que lo que estamos viendo estos días es muy importante porque también en estas visitas de recorrida a los lotes junto con los técnicos y toda la comunidad Rabbit y nosotros como UPL es muy enriquecedor por el intercambio que se da a nivel de lote y obviamente esto conducido por Emilio Satorre que es un técnico excelente que siempre da cátedra la verdad que muchas veces nosotros vemos que los errores o las fallas vienen por la toma de decisión y la verdad que nosotros cuando nos embarcamos en apoyar el proyecto Rabbit acá en Córdoba con Esteban Tromfi hace un par de años fue muy ambicioso y en búsqueda de esta línea de entender un poco estas brechas productivas donde nosotros obviamente como compañía donde damos soluciones al productor para mejorar la productividad a través de lo que son soluciones para el control de malezas o enfermedades o tratamiento de semillas o mismo un programa de bioestimulación al cultivo en línea con el propósito de UPL donde OpenAC es esto de agricultura abierta nos desafía a nosotros a trabajar en esa dirección y realmente vemos muchas oportunidades de trabajar en red junto co-creando valor en este caso con Rabbit que a nosotros nos permite acceder a un montón de información que nos sirve también para todos nuestros planes de trabajo y cuando lleguemos al mercado con soluciones que sean soluciones sustentables y UPL apuesta a trabajar en esta línea porque entendemos que también es un diferencial y a nosotros nos ayuda para como decía hace un rato de poder llegar con soluciones anticipándonos a los problemas que muchas veces como industria a veces llegamos un poco tarde a la problemática así que bueno desde ese lado yo creo que hay mucho para agregar valor y en esto que proponemos de agricultura abierta y trabajar en red siempre apoyándonos en las instituciones en las comunidades técnicas en nuestra red de distribución en los productores creo que entre todos podemos sacar cosas mejores hacemos rotación de soja y maíz somos muy respetuosos de las rotaciones la actividad es agrícola y bueno tratamos de trabajar lo mejor posible dentro de los estándares de agricultura sustentable certificada de Presid bueno yo los veo que les ha gustado el manejo nos ha ponderado mucho Rosa Torre que para nosotros es una cucarda que nos ponemos así que bueno estamos muy contentos yo creo que totalmente en los trabajos de equipo no hay personas solas que hacen las cosas es un equipo y cada uno con sus competencias colabora para tener excelencia en el manejo en realidad estos protocolos no llevan a gastos sino que son inversiones porque uno aprende a medir y a dejar sentado todo lo que hace para ir mejorando cada vez así que yo considero que esto no es un gasto es una inversión y es una cuestión de responsabilidad para el mundo que vivimos y que dejamos y el campo tiene intención de hacer las cosas bien no todo el mundo lo sabe pero podemos aprender y mejorar cada vez más una nueva pausa en campo directo ya volvemos con estos temas el colegio de ingenieros agrónomos apuesta a la formalización de la actividad y a poner en valor al profesional porque también el profesional cuando realiza su tarea debe formalizarla la tarea y cuando recomienda un producto fitosanitario debe hacer una receta fitosanitaria que respalde lo que él dice porque el día de mañana ojalá nunca pase pero pasa algún hecho lamentable cuando no está esa formalización queda en el aire y ahí empezamos a ser todos sospechosos la facultad de agronomía de la ONC presentó una bebida vegetal desarrollada en su laboratorio de tecnología de los alimentos sale al mercado bajo la marca comercial Pitei es rica es sana es naturalmente nuestro como ellos dicen todo esto y mucho más aquí en Campo Directo transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora ¡Suscríbete al canal! Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Aumentan los afectados por dengue y queremos cuidar a los cordobeses únicamente las medidas de precaución que tomes pueden ayudar a evitar el contagio ¿Qué estás haciendo para prevenirlo en tu hogar? Eliminá los potenciales criaderos para eso cambia diariamente el agua de recipientes como floreros o plantas en agua y limpia bien sus bordes porque es ahí donde se quedan adheridos los huevos de mosquitos Tapa o da vuelta objetos que puedan acumular agua como baldes botellas y otros recipientes y desechar y desechar aquellos que no estén siendo utilizados porque el mosquito se cría hasta en las tapitas de gaseosas limpia periódicamente tanques de agua canaletas rejillas piscinas desagües y otros objetos o espacios que puedan acumular agua es recomendable colocar telas mosquiteras en puertas y en ventanas corta frecuentemente el césped de tu casa y de las zonas próximas para evitar picaduras aplicar repelente con la frecuencia que indique el producto coloca un tul o una tela mosquitera en cochecitos y cunas de bebés y usa vestimentas de mangas largas y pantalones largos de colores claros si vos o alguien de tu familia presentan síntomas es clave hacer una consulta temprana a un profesional de la medicina presta atención a fiebre alta malestar general dolor articular o muscular con o sin erupción en ningún caso te automediques son consejos del ministerio de salud de la provincia continuamos con el desarrollo de campo directo hoy desde expo agro 2020 en san nicolás provincia de buenos aires el colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de córdoba apuesta al rol del ingeniero agrónomo y valoriza la actividad profesional estuvimos dialogando con el presidente de esta institución esto nos decía a partir de comunicaciones del colegio de ingenieros agrónomos con sus matriculados se ha detectado que en muchos casos y fundamentalmente a los ingenieros agrónomos que están en relación de dependencia se les dificulta cobrar los honorarios correspondientes por las tareas profesionales que realizan las tareas profesionales como la emisión de recetas fitosanitarias confección de planes prediales planes de conservación de suelos planes de gestión ambiental u otras tareas registradas implican el pago de honorarios profesionales los cuales son irrenunciables ya que conllevan aportes por obligaciones previsionales y colegiales bajo ningún punto de vista esos aportes deben estar a cargo y cuenta del ingeniero agrónomo sino que deben estar incluidos en los honorarios profesionales desde el colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de córdoba insta al cumplimiento del pago de honorarios mínimos sugeridos en el anexo único de la resolución 807 de los cuales se deducen los aportes correspondientes es un derecho que tienen los ingenieros agrónomos y es nuestro deber como colegio que ese derecho se cumpla es otra de las deudas o de las tareas pendientes que tenemos es explicar hacia la comunidad la tarea de los ingenieros agrónomos y que no se limita solamente a la aplicación de fitosanitarios sino que son múltiples y muchas las tareas sobre todo en función de la sustentabilidad del cuidado del ambiente que estamos desarrollando permanentemente a veces se nos identifica con una sola tarea y son muchas más las tareas tenemos hoy tenemos 43, 44 perdón actividades no reservadas pero sí 44 alcances de título y dentro de todo eso tenemos 10 actividades reservadas que abarcan un campo amplísimo que va desde el cuidado del ambiente de los estudios de impacto ambiental hasta el manejo de bosques el manejo agroforestal el manejo de pasturas el manejo de cultivo estacionales es decir es amplio el panorama lo que sí veíamos que durante durante mucho tiempo durante estos 30 y pico de años de existencia del colegio la la formalización de las actividades era una casi una deuda pendiente ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo cuando uno va a hacer un un estudio de suelo ¿sí? uno hace un análisis en una cuenca determinada para proponer una planificación una sistematización bueno eso tiene que tener un valor si se quiere profesional un agregado de valor profesional y ese agregado de valor profesional es que también quien realiza esa tarea venga al colegio y le diga al colegio colegio diga que yo soy tal persona y que soy un profesional que está habilitado y matriculado para poder hacer esta tarea que no tiene que implicar un costo para el profesional al contrario tiene que implicar un agregado de valor no una resta de valor sino un agregado de valor no alcanza solamente con el título para eso existen los colegios profesionales sino cada uno diría simplemente yo soy Juan Pérez y tengo este título y se terminó el partido el Estado deposita en los colegios profesionales el control de la actividad para que la sociedad esté tranquila sabiendo que esa persona que realiza esa tarea está preparada para realizarla Córdoba tiene 8 millones de hectáreas aproximadamente hoy debería debería haber debiera haber mínimamente unas 100.000 recetas y no estamos llegando ni al 40% de eso evidentemente esto es una tarea larga una tarea de formación de educación a la sociedad al productor pero también al profesional porque también el profesional cuando realiza su tarea debe formalizarla la tarea y cuando recomienda un producto fitosanitario debe hacer una receta fitosanitaria que respalde lo que él dice porque el día de mañana ojalá nunca pase pero pasa algún hecho lamentable cuando no está esa formalización queda en el aire y ahí empezamos a ser todos sospechosos y sobre todo quien realiza esa tarea no la deja documentada yo digo es más o menos como que un farmacéutico venda algún medicamento que está sujeto a prescripción médica y lo venda sin receta también el farmacéutico tiene derecho a hacerlo pero está corriendo riesgo de la misma manera que un profesional de la salud correrá riesgo cuando prescribe un medicamento que no corresponde él sabrá y se atendrá a las consecuencias correspondientes entonces pero es muy raro que un profesional cuando uno va a otro profesional sobre todo profesional de la salud le recomiende un medicamento y no le haga una receta si ese medicamento es vendido bajo receta entonces con esto pasa exactamente lo mismo es una manera de protegerse de parte del profesional el formalizar la tarea y formalizar la tarea es hacer en este caso la receta hacer los planes previales cuando corresponde hacer los planes de aplicación de fluentes hacer los estudios de impacto ambiental etcétera etcétera los profesionales que están matriculados en el colegio tienen que estar necesariamente afiliados a la caja de previsión porque no vivimos solos en el mundo cada uno sino que cada uno está dentro de un sistema y ese sistema está regulado por leyes una de las leyes que nos regulan a nosotros por un lado la ley de colegiación que es la que obliga que cada profesional que ejerce la profesión esté matriculado pero hay otra en que obliga que cada profesional que está matriculado se afile a la caja de previsión pero bueno hoy llega el momento de salir a explicarlo y salir a exigir que cada uno de los profesionales por lo menos los profesionales que realizan tareas registradas que es decir tareas que llevan la firma del profesional tengan la correspondiente afiliación a la caja de previsión y hay una excelente noticia en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba porque a través de su laboratorio de tecnología en alimentación lanzaron al mercado comercial la nueva bebida a base de maní llamada pitei estuvimos en el lanzamiento en la presentación de este importante evento en la facultad de agronomía este es el informe si bueno la verdad que para para nosotros nuestra gestión fue algo que quise siempre desde el primer día y bueno hoy creo que es una muestra muy muy acabada de cuál es el objetivo que perseguimos cuál es la línea de que trazamos y que hoy obtenemos resultados que es esta vinculación público-privada poniendo al servicio todos los recursos que la universidad tiene que viene de los impuestos de la ciudadanía y que tiene que volver a generar desarrollo valor agregado trabajo genuin cuando Grosso me lo cuenta y me dice querés probar le digo pero qué bebida de maní le digo quién va a tomar eso le digo porque bueno uno tiene la costumbre del consumo directo del maní y no se la imaginaba obviamente me dice bueno pero tenenos un poquito de fe me decía Grosso porque nosotros no es que vamos a darle el maní y lo vamos a poner se tiene un montón de propiedades no bueno está bien si estamos trabajando bastante avanzado bueno qué bueno qué sé yo entonces ahí donde dice che pero vamos a profundizar tenemos que probar no lo podemos estabilizar bueno ahí surge una primer convenio que fue con la empresa Nutrin la verdad que con Lorenzati que nos apoyó muchísimo y con el que además procesa el maní y tiene la pasta porque si no tenés la pasta no podés pensar en ninguna otra cosa entonces bueno ahí donde fue se logró conseguir con todos conservantes naturales ustedes imagínense el trabajo de probar cuánto producto natural hay dando vuelta para poder lograr estabilizar el producto bueno se logró se consiguió tiene nueve meses de estabilidad es rica es sana es naturalmente nuestro como ellos dicen y la verdad que me llena de orgullo que tengamos un equipo de investigación como este que es muy grande grosso es simplemente el coordinador de esto es el impulsor de todo esto tiene una gran vinculación con el sector manicero y esto es lo que nos ha permitido como digo yo hay muchas de estas cosas que estamos haciendo en la facultad pero esto es como que muestra acabadamente cuál era nuestro objetivo y cuál fue nuestro resultado estoy muy contento orgulloso porque el trabajo que hicimos con el equipo mío las instituciones la universidad la facultad de ciencia agropecuaria que nos apoyan permanentemente bueno logramos hacer este producto y el orgullo es decir que todo este esfuerzo que uno hizo durante años termina en la fabricación y en la comercialización de esta bebida de maní tenemos la materia prima de origen cordobés granos aptos para consumo humano hay que removerle la piel que los recubre se lo tritura de una manera muy en partículas muy pequeñas todo eso se hace en una industria que está localizada en el interior ese maní grano triturado en forma de pasta se traslada a la planta donde está la lácteo ahí se hace una mezcla donde se incorporan los otros ingredientes se homogeniza se esteriliza y se envasa en tetrapracto y ahí tenemos una bebida de maní que esto lo voy a decir a pesar que algunos se enojen pero popularmente se le conoce como leche de maní ¿esto es muy nutritivo? nutritivo es realmente muy bueno cuando lo pensamos pensamos en un producto que sea equivalente o similar a una leche de vaca tiene prácticamente los mismos nutrientes está fortificado con vitaminas vitamina A vitamina D tiene vitamina B12 vitamina E calcio como para que sea también un elemento importante desde el punto de vista nutricional es realmente un alimento completo como empresa realmente es un orgullo poder trabajar con la Universidad de Córdoba hemos no solamente hemos trabajado con este proyecto hemos avanzado ya con otros proyectos anteriormente pero bueno esto nació como una idea desde la empresa para aportar a la universidad algún desarrollo la universidad tuvo la grandeza de entender la idea no conozco hace muchos años a Rubén Grosso con el cual podemos compartir algunas ideas alocadas bueno y esto nació hace un año atrás firmando un convenio y logrando no es cierto incorporar un nuevo producto para dar valor agregado al maní Nutricios Anónima es una empresa que se dedica a la fabricación de productos a base de maní realizamos una harina de maní desgrasada que se exporta en un 90% mercado su mayoría Estados Unidos la empresa está ubicada en la localidad de Ticino es una empresa que lleva 20 años y bueno siempre hemos estado relacionado a ver qué novedades se pueden traer y se pueden ir realizando y siempre lo hemos ido canalizando a través de la Universidad de Córdoba en este momento ya estamos comercializando a través de nuestra sociedad que es Alimentos Nutricional y Sociedad Anónima es una sociedad que nuclea a Nutrin y a la Lácteo que son las etapas digamos de este procesamiento de un producto nuevo estamos comercializando a través de distribuidores de la Lácteo y de un equipo de venta que pertenece a Alimentos Nutricional y Sociedad Anónima Recuerdo muy bien vino el doctor Grosso con Renato a la industria de la Lácteo hicimos una reunión inmediatamente no solamente nos llamó la atención sino que nos motivó y siempre vimos en este proyecto un futuro muy importante sabiendo que en el mercado europeo las bebidas vegetales tienen una participación del 14% y en Argentina están empezando a desarrollarse con algunas bebidas de almendra entonces nosotros tenemos mucha expectativa de que este producto tenga mucho futuro no solamente la inversión sino los riesgos que amerita porque tener una línea independiente dentro de una industria de leche de vaca lleva un gran esfuerzo y además un cuidado muy importante de los procesos productivos Sí, bueno los orgullos cordobés claramente porque lo que nosotros buscamos justamente son estas cuestiones es relacionar la ciencia relacionar el conocimiento el talento de nuestros investigadores en nuestras universidades relacionarlas con empresas que asumen el riesgo que apuesten a la innovación que apuesten a la transferencia y de esa manera hoy concretar algo que no es menor que es un producto un producto que lo vamos a ver en la góndola de los supermercados lo vamos a poder consumir en otros hogares y que es producto no solamente del enorme conocimiento que se genera en las universidades en los sectores de investigación y en el enorme trabajo que realizan año tras año los investigadores sino además en el esfuerzo empresario en el riesgo empresario y bueno lo que yo contaba aquí en la reunión en ese envase que vemos ahí en un tetra hoy confluyen muchas emociones una de ellas es ver que eso es trabajo y talento cordobés una nueva pausa en campo directo ya volvemos con estos temas vivimos una de las ferias agropecuarias más grandes de nuestro país Expo Agro 2020 los adelantos de nuestra labor de punta a punta en esta mega muestra estamos en el medio de una gran exposición con cerca de 600 expositores empresas de todo el país todo esto y mucho más aquí en campo directo si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572-5854-08 ¡Suscríbete! 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 Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. ¡Suscríbete! 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 del monte, del post-desmonte, el aprovechamiento de tierras que antes creíamos desaprovechables, el futuro nos llegó y hoy estamos aquí viendo todo lo que nos ofrece para poder hacer una ganadería mucho más eficiente, previsible y rentable para el productor y para el país. En este aspecto, ¿la alimentación juega un rol fundamental en la presentación de equipos aquí? Mirá, creo que el gran impacto que yo vi en los sistemas de alimentación fueron los mixers modulares, en donde un productor puede tener algún inconveniente y ya no tiene que poner a soldar, desarmar implementos, sino que teniendo partes cambiables, como te digo, modulares, me parece que fue como tecnología sencilla lo más innovador que estamos viendo y que se está afianzando con alguna marca. Después hemos visto, por ejemplo, en roto enfardadoras, hemos visto ruedas de alta flotación, picadoras de fibra y la instalación del sistema atado en red ya de manera masiva. Antes eran novedades o había algunas empresas que la tenían y si hablamos en sistemas de corte, los sistemas de seguridad para no romper cajas de mando cuando uno va a cortar con sistemas de corte muy evolucionados. Eso también nos demuestra que la ganadería o la cosecha de forraje va atacando zonas que a lo mejor no son campos tan limpios. La modularidad de acoplados mixers, incluso hablando de ganadería, ya no tanto vacuna, pero sí ver, por ejemplo, en la ganadería porcina, ver digestores de residuos patógenos, de residuos de cadáveres para lograr abonos a partir del descarte de este tipo de explotación porcina. En este marco, Pablo, te invito a que compartamos la palabra del licenciado Diego Abdo, comunicador responsable de prensa y comunicación de Expo Agro 2020. Nos pinta un panorama de lo que se ha desarrollado aquí en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estamos en el medio de una gran exposición con cerca de 600 expositores, empresas de todo el país. Es un número récord para Expo Agro, es una exposición realmente exitosa en ese sentido porque participan, te diría que prácticamente todas las empresas ligadas con la maquinidad agrícola, los fabricantes, quienes proveen insumos y servicios y productos en general para el sector agropecuario, están presentes en Expo Agro. Así que, bueno, muy contentos desde ese punto de vista porque obviamente que la oferta para el visitante es realmente maravillosa. Hay mucha tecnología, hay mucha inversión, como decías vos también, y bueno, tiene que ver con esto de mirar siempre hacia largo plazo, de eso se trata también Expo Agro y nosotros también siempre trabajamos en ese sentido para crear un ámbito de negocios realmente que sea lo más fructífero posible. Expo Agro es una exposición que año tras año crece también en cuanto a dimensiones del predio. Estamos en más de 220.000 metros cuadrados de exposición con distintos sectores, con accesos mucho más mejorados, con ámbitos donde la gente se puede relacionar cómodamente y nosotros siempre, desde la previa, también trabajando, generando reuniones previamente entre compradores, por ejemplo, internacionales de otros países y vendedores locales. Bueno, siempre el ámbito de negocio está cada vez más amplio y en eso nos enfocamos. Como todos los años, un poco Expo Agro es el puntapié inicial de todo, digamos, no solamente del año productivo, sino también de lo que tiene que ver con marcar un poquito la agenda económica, lo que puede llegar a pasar desde lo político, en este caso, como bien decías vos, y la presencia siempre de funcionarios provinciales, nacionales, municipales, que vienen a contarle también cara a cara al productor cuáles son sus propuestas políticas en materia agropecuaria y obviamente dentro de su agenda no puede estar exento Expo Agro. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que sinceramente nosotros como organizadores, como el área de comunicación, bueno, somos aliados indudablemente de los periodistas, de ustedes que son los especialistas, así que bueno, la agradecida en este caso somos nosotros. A auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años para la agroindustria Muy bien y hasta aquí hemos llegado compartiendo la mejor tecnología presentada en Expo Agro y lo realizado por nuestra producción en nuestra provincia de Córdoba Los invitamos a que se contacten con nuestra producción al 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet para que visiten todos nuestros informes es campodirecto.tv También los acompañamos vía redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram Y nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo Los invitamos a compartir nuevamente nuestro programa dentro de 7 días aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal!